Bueno, estábamos hablando con Liduán González de la santificación de Juan Pablo II y yo te decía que yo estoy a favor de que santifiquen a Juan Pablo II. Y yo también. Seriamente, ¿eh? Seriamente. A mí que no me vengan con majadería de que pruebe el milagro. No tiene que probar nada. Pero es que él hizo muchos milagros en vida. Y fue un gran papa. Y fue una gran persona por encima de todo. Y además era un polaco anticomunista. ¿Tú sabes qué? ¡Viva el papa polaco! Sí, sí. ¿Y sabes qué? El papa perdonó a aquel señor que le hizo un atentado. ¡Claro! Lástima que cuando estuvo con Fidel no le echó un poco de agua bendita, ¿no? Yo creo que le echó, pero él se esquivó y le cayó otro y entonces ya lo sacaron de él. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se oponen a que santifiquen a Juan Pablo II? Si ha habido un santo en nuestro tiempo, Liduán, es Juan Pablo II. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo, ¿no? Estaba diciendo que son personas que no son felices en este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero lo van a hacer. Y lo que se merece. Y se lo merece. Y ha hecho no uno, sino muchos milagros. Muchos. 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 Uno de sus milagros ha sido que el día de su beatificación matan a Bin Laden. Así es. ¿No? Porque la gente dice, hay una prueba de la monjita que tenía Parkinson y se aseguró. Necesito otra. Ahí está la prueba, pues. Ya mataron a Bin Laden. Ahí está. Ahí está. Bueno, gracias por venir al programa. No, gracias a ti por la invitación. Un placer. Te quiero mucho. Igual que a ti. Y te deseo todo lo mejor. Gracias. Todo lo mejor. Saludos a tu esposa, que no la ves hace mucho tiempo. No, no. Sí. Y saludos a tu familia en Tampa. Están por allá, así que serán dados los saludos tuyos. Oye, ¿y el padre Alberto no será tu papá? Tenemos que hacer el DAD. Gracias.